¿Qué tal gente? Pues ya conocen, estamos trabajando en la casa de al lado pero ahorita aprovechamos que están haciendo un análisis de suelo en el terreno de un lado y aprovechamos para hacerles este video informativo pues miren, aquí tal cual, como lo están viendo, para el análisis de suelo se pone tal cual un tripié y se empieza a perforar con una especie de, este es un puntal y ahora sí a base de golpeteo y golpeteo dependiendo la capacidad de carga del terreno, pues es la cantidad de golpes que empieza a enterrarse ya una vez se va haciendo el análisis, dependiendo la cantidad de golpes pues ya se va determinando la capacidad de resistencia del suelo una vez que se hace en diferentes puntos, digamos, normalmente lo hacemos en dos o tres puntos aquí no, sinceramente no sé cuánto lo vayan a hacer pero se hacen varios puntos para aprovechar y ver la resistencia del terreno ¿Qué tal gente? Pues para los que nos conocen, en esta obra que llevamos de salida aprovechamos y vimos que están haciendo un análisis de suelo en este terreno y les pedimos permiso para grabarlos y darles un video informativo de este proceso para empezar, este proceso es súper, súper, súper importante en todos sus proyectos esto se debe de hacer cuando es un proyecto nuevo más que nada para saber la capacidad de carga del terreno una vez que conocemos la capacidad de carga del terreno ya se puede, ahora sí, sobre el diseño, ya se procede con el calculista a ver el tema de la cimentación, si es planchas, si son zapatas, si es cimentación corrida pues ahora sí, dependiendo del proyecto ya con este análisis se puede diseñar, ahora sí a la medida la cimentación y el tema estructural nada más aquí comentarles tal cual, se pone el tripié, como lo estamos viendo y a base, ahora sí, pues del golpeteo se pone una estaca y se va golpeteando, golpeteando y golpeteando para ver cada vez cuánto se va, se va hundiendo la estaca ya dependiendo de los golpes que se vayan dando pues se va viendo ahora sí la capacidad de carga del terreno por lo regular se hace dos o tres aquí lo estamos viendo que lo van a hacer en esta área lo más seguro es que lo hagan en otra pero ya con eso se va viendo el tema de la resistencia como se les comenta el terreno para ahora sí mandarles esos datos que salgan de este estudio al estructurista y al estructurista pues proponga lo ideal para su proyecto recuerden que esto siempre es muy importante en todos sus proyectos hacer un análisis de suelo saludos listo una vez de perfecto la penetración la punta va hueca y va muestrando el material que tenemos en el predio esta es la puntita vamos a abrirla aquí ya topamos es el material más sólido aquí ya dio 82 golpes cada cuadrito son 15 centímetros está marcado el tubo en eso ya podemos ver la capacidad de carga del terreno y la dureza del material este material pues ya nada más se muestrea como las muestras se trasladan al laboratorio para hacerle sus pruebas correspondientes en el estudio me voy a dar recomendaciones después de la simulación y todo ese rollo mira aquí como menciona pues mira se hacen no más para que no les dé la sombra la profundidad primero es de 0 a 60 centímetros pues ahora sí la cantidad de golpes que se le va dando cada 15 centímetros estamos viendo que los primeros 30 centímetros no se marcan después fueron 59 luego 56 y luego ya sigue de 60 a 1.20 que ya los primeros 15 fueron 66 golpes los segundos 74 y los últimos 82 estamos viendo que ya una profundidad de 1 metro 20 ya tenemos un suelo firme en este caso pues ya dependiendo es del proyecto que tengan hay que hacer el análisis de suelo para mandar como lo comentan se hacen las muestras se manda al laboratorio a sus estudios correspondientes y ya de esa información se le pasa al estructurista para hacer pues ahora sí la mecánica de suelas ideal para la cimentación en la estructura de sus proyectos ahí estamos al pendiente y ya estáis y ya estáis la mecánica de suelo